La educación es necesaria para abrir las puertas de la libertad, por eso cuando salgamos de esta tiranía es importantísimo invertir no solamente recursos económicos sino talento en la educación, replantearse el modelo educativo venezolano, estudiar hasta qué punto puede llegar la gratuidad de la educación si es solamente a nivel inicial, primario, secundario o debe tener algún costo la educación universitaria. Ustedes preguntarán y el que no tenga recursos económicos cómo puede costear, cómo puede ingresar a la universidad, para eso existen las becas estudiantiles, su rendimiento académico, desde luego una vez finalizados sus estudios debe pagarle al estado lo que el estado invirtió en su educación, así se pueden lograr mejores salarios, mejores infraestructuras, mejores laboratorios. Yo creo que el tema de la educación es uno de los vitales para el progreso del país.